bienvenidos un placer volverlos a saludar y bueno volverlos a tener aquí traemos una dinámica vamos a presentar hoy más que todo para darlos a conocer el talento que tiene nuestra colonia así que espero que les guste espero que ustedes puedan disfrutar de esto también así como vamos a disfrutar nosotros vamos a empezar con un gran amigo la verdad que es uno de los chicos que en lo particular tengo una bonita amistad con él aparte de que pues está en el ámbito de la música es un tipo que también juega fútbol en la misma pues ahí sintonía en la que en lo que juego yo también y también comparte la misma posición en la que juego fútbol así que es también es portero sin más que decir vamos a empezar y pues que vale la bienvenida y a ande ribera más conocido ahí como el gil feeling así que como está hermanito un placer tenerte acá hermano y pues poder compartir acá mira con la gente y que la gente pues te escuche y te vea más que todo hermano y así que no sé si quieres saludar a la gente bueno este más que todo pues bendiciones para todos los que están en la transmisión y en nuestra transmisión pues me siento muy contento de estar aquí verdad en tu blog y en tu canal por así decir en tus redes sociales muchas gracias por haberme invitado a estar acá la verdad que me siento muy alegre él es ande ribera muchos lo conocen ya lo hemos visto ahí en acción así que también lo hemos visto ahí por youtube también verdad que tal como como va la carrera de la música hermano vamos a un poquito a paso lento ahorita este año pues difícil por las críticas y todo pero gracias a dios pues siempre estamos ahí haciendo música haciendo lo que nos gusta que es lo más importante cuánta música llevas tú dicho bueno creo que realmente ahorita canciones mías sólo tengo como como tres creo si no me equivoco cuatro y tengo tengo dos que son cover o sea por eso por lo que estás logrando y por lo que vas a seguir logrando igual la gente ya puede felicitar también a ande puede buscarlo ahí por redes sociales también como tener tu página de cómo se llama mi página está como el feeling en facebook y como ya pero personal serían de ribera mi facebook personal youtube pues mis canales pues no son personales sino más de la gente que me apoya hablando lo que es musicalmente por ejemplo pueden buscar mi música en el canal de independiente music o buscarme como el feeling también en el también como el feeling oficial donde se mira el feeling en las cuestiones de la música saliendo de nuestras calles de nuestro barrio de nuestras plazas donde se ve el feeling bueno cuando yo empecé pues siempre tuve la visión de hacer música lo que más que más que todo comercial también hacer un poco de conciencia la gente la gente puede ahí no se mezclaba o puedes decir fútbol y música con los personajes que conocí cuando pelota aquí en nuestra colonia en la colonia ciudad para que más de antes de ande ribera que más no trabajando estamos estamos ahí siempre escribiendo todos los días también lo hemos metido a hacer lo que es cristal ayudando a otros otros jóvenes a mí lo que me gusta de la música es que es que he visto frutos pues visto frutos pues los niños me miran y dice vale el feeling recargado nada nada entonces voy por cuenta a mí no puede y como como persona hermano o sea como persona lógicamente la gente puede tirar a uno como de agrandallito como que allá se le subieron cosas así pero los que te conocemos lo que sabemos o sea lo que hemos visto tu personalidad y todo decimos está haciendo las cosas bien no yo la verdad que a veces como te digo no me gusta no me gusta mucho que que me digan así como que mis canciones o algo así no sé me siento como raro si a eso te metiste pues hay que aguantar como te digo un elogio a uno y no que hay mucha gente que lo usa para doblarse de uno entonces pero digo yo me metí en esto tengo que si tengo que ir para adelante solay galván de donde es él de donde es decirles ahí de donde soy de la de la colonia de 10 septiembre obviamente aquí en chamelecón para la gente que no sabe de aquí ellos yo salí de aquí del colegio del modesto así no no estoy en este momento pero viaje de recuperación al modesto en una vacacional y las pase las pase estamos ahí como ensayando estamos siempre y batallando para para ir mejorando todo eso es bueno es bueno en esa parte bueno la verdad que ahorita el rap y la de esa patria de improvisación es el boom de adolescente 17 en adelante y la verdad que es bueno porque ya buscan algo en que refugiarte ahorita para para aprovechar el tiempo más que todo quiero que sepas también de que antes no es que no tiene nada que hacer que estudiar verdad de graduarte estudiando este último año o sea no es que no tiene tiempo para algo más simplemente que ahorita está invirtiendo tu tiempo en la música en cuanto cuanto invertir de tiempo en tu música va a parecer loco lo que digo pero yo me empiezo en la mañana rapeando y duermo rapeando aquí con la gente no lo crea mi mamá me dice que estoy loco si algo te gusta y quieres alcanzarlo tienes que ser apasionado estar loco por lo que te gusta desde la música que has escrito Ander cuál es la que más así que te ha gustado así como que has sonado y la que tiene un bonito así con el que me gusta la de nada nada la verdad que la primera fue la la que la que más pegó ahí a toda la gente le gustó bastante el kimba bendecir a qué te llevó a cantar esa canción o sea en qué te inspiraste en qué te llevó a actuar esa canción el kimba bendecir ajá la canción original es del cantante de roddy rich que canta atrás y lo he publicado para que la gente vea que es un yo le puse mi versión y pues a que dos cantan de superación entonces yo tanto superación elisabe claro qué tipo de rap cantar no sé si hay hay tipos de rato o todo hay uno o simplemente el concepto que creo que es secular por así decirlo o sea porque mucha gente me dice si soy rapero cristiano y yo les digo que no yo yo no soy rapero cristiano por así decirlo porque porque hoy podría hacer un buen mensaje y mañana podría cantar el reggaetón entonces yo les digo secular para que no vayan a ver ahí confusión y la verdad que como te digo a muchos chifotes que que antes yo no los conocía lo que es el talento musical yo los conocí en el fútbol así entonces algunos me dijeron fíjate que escucha tu canción quisiera cantar con vos entonces eso como que me digo yo estoy como que inspirando a otros a otros jóvenes a seguir la música y eso es importante porque porque creo que en el barrio que vivimos nosotros es importante que los jóvenes pues tengan que tomarse de algo para para no estar metidos en las calles una pregunta más clave antes tiene el apoyo que necesita alguien para salir adelante en esta cuestión de la música la verdad que en unos años me veo no sé un poco más más grande hablando musicalmente yo creo que puedo alcanzar a si dios quiere firmar con alguna compañía o algo así sería muy bueno yo creo que me veo ahí pues me veo ahí no soy soy de esa gente que también tiene sus problemas como autoestima pero soy alguien que me veo pues que creo que tengo la capacidad de poder llegar luego algo que me gusta de la gente que comienza a cantar esto de que no nos avergonzamos de donde somos verdad antes siempre siempre decimos que somos de acá y pues ya que nos conozcan porque hemos conocido varios casos de que así dios de echa melecón o no me van a apoyar y con el fútbol cómo va bueno con el fútbol estamos parados todos estamos jugando potras ahí los policías porque lo más duro para mí fue que de donde la primera vez que fue criticado con mi propia casa entonces fue duro pero dije yo pues este es mi sueño y creo que es lo que tengo que hacer preguntar el soltero casado y duro estamos solteros estamos solteros te has puesto a no sé a tal vez a escribir algo nuevo o pensar sacar algo pronto bueno ahorita pues como les digo estuve siendo apoyado con lo que es Independiente Music algunos raperos de de la cultura que estuve grabando aquí por cerca de mi casa y ellos me estuvieron apoyando y a sacar una canción con un amigo ahí entonces de ahí ellos me dijeron te vamos a apoyar y me fue bien saqué mis cuatro canciones entonces de ahí toma una decisión pues de cambiar con la gente que trabajaba y ahora estoy con gente que trabaja con lo que es Genius y antes era el 19 o sea con Film Music son otra otro estudio verdad entonces ahora como que voy a hacer algo algo más diferente con esta gente algo que le quieras decir a esa gente no pues que que si tienen un sueño pues sigan luchando por él porque pues al final la satisfacción es no decir cuando uno llega viejo pues pude haberlo hecho pero nunca lo intenté entonces eso es lo que siempre pienso yo no yo pasé por muchas veces estuve frente de la muerte entonces cuando pasaron los días dije yo pues bueno aquel día me pude haber muerto entonces hoy tengo tengo vida tengo energía entonces voy a hacer lo que quiero voy a hacer lo que sueño lo que anhelo y si tienes un sueño pues inténtalo creo que creo que alguna vez en la vida se nos puede dar ah desde que desde qué edad comenzamos a cantar o sea desde qué edad decimos uy esto me gusta a mí voy a comenzar a cantar y voy a seguir bueno yo empecé cantando muy pequeño en la iglesia pero me dijeron que cantabas en el colegio en eventos de ahí del colegio y siempre ganabas la única la única que me ganó una vez a mí fue mi hermano no sabía cantar estaba mayor que yo sí siempre siempre que estaba ahí estaba siempre o el primero o el segundo entonces yo la gente me decía votar para la música pero antes yo cantaba ranchera no cantaba nada de eso porque como mi papá pues le gusta mucho escuchar los voceros de cristo y escuchar ranchera cristiana entonces yo yo tenía que ir por la misma línea porque antes gracias de verdad que es un placer tener a ánder aquí no sé si te gustaría cantar una canción o improvisar un poco la verdad que hay gente que lo está pidiendo dice ahí mamera y ferrera dice un saludo al niño guapo de los controles agradecer también a luis verdad ahí por la ayuda que nos está dando y también gracias por el apoyo que nos está dando en audio y sonido así que no sé cómo te quieres despedir a ver si si nos quieres despedir con una canción que ya tengas o improvisando un poco para que la gente te escuche ahí es decisión tuya vamos a hacer el reto vamos a empezar vamos a partir nos vamos a hacer unos mensajes dice los burdes y un saludo al muchacho guapo de los controles el man está pegando más que nosotros mira que increíble nosotros nadie nos aluda vamos a ver yo tú sabes muy bien como tengo la virtud si quieres agarro el micrófono porque tengo más actitud que lo que pasa yo soy como en las pistas de blue y como chapa con con su vídeo en youtube y mira mi hermano no estamos flojos estamos al vivo rojo como lo hacemos lo dejamos cojo así que mi hermano tengo la improvisación y le pido a toda la gente que sea una la transmisión yo mira mi hermano como lo hacemos desde niño ahora ven muy bien porque el Porque el ojo yo le guiño Sabe muy bien que lo que escucha mío no es dañino Me gusta el peinado de mi pana Se parece a Ronaldinho Oh, ya lo viste Esto es barbón, tú sabes muy bien Esto es film music y es carbón ¿Qué es lo que pasa? Siempre lo hacemos, estamos en la casa Pa' que vea feeling entró en el cuarto de su casa Estoy en la habitación del tiempo Con el contenido neto Yo soy un artista rapero, un rapero completo La gente sabe muy bien que yo le meto Bendecido porque me respalda todo el quieto Vamos a ver una última si me das Ahí rimando, rimando también ahí para Asados el Gordo También para los compas ahí de Cibernet Y para Chapa Plus ahí lo que puedas mezclar entre los tres Vamos a ver Asados el Gordo, Cibernet Y un poquito ahí para Chapa Plus Mira mi hermano como estamos en el Cibernet Porque yo estoy más duro que el internet Así que lo hago en la instrumental Tráiganme el Cibernet que en la casa se me vuelve Wi-Fi ¿Qué es lo que pasa? Estamos en la casa Rapeando dame otra palabra pa' que me sigas la NASA Estamos en los asados Yo no estoy al bordo Pero si me como un asado sí que me pongo gordo Viste yo soy un rapero completo Una palabra me dice Porque tengo la actitud Estamos en rojo Esto es Chapa Plus Así que mira hermano esto va a sonar Aquel pase lo que pase vamos a seguir igual Así que pa' despedirme lo hago siempre chill Un saludo para toda la gente Les dice Lil Phil Buenísimo Buenísimo Gracias manito Y no somos mierda ni de derecha Cada vez que se sufre se crece